Juan Bautista de Benedictis, bueno, felicitaciones, un arranque espectacular de la temporada para vos, con equipo nuevo y con un primer lugar en el segundo entrenamiento. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento de arrancar con el pie derecho, haciendo el mejor tiempo. Un auto que nunca lo había manejado hasta el día de hoy, no habíamos venido con ensayos, fue el primer contacto hoy en la primera tanda y bueno, fuimos de menor a mayor acostumbrándonos. Y en esta segunda tanda pudimos quedar con lo más rápido, así que muy contento. ¿Te esperabas encontrarte o adaptarte, mejor dicho, tan rápido este auto? La verdad que no, porque, bueno, es un auto completamente nuevo para mí, la primera tanda la usamos como adaptación, sabíamos que teníamos que mejorar para la segunda, sobre todo en los frenajes, que estábamos, todavía no me sentía cómodo con el freno y bueno, así fuimos mejorando hasta, sobre el final, poder quedarnos con una vuelta rápida. ¿De cuánto te sirve, sobre todo a vos o a los pilotos que no pudieron probar antes de venir, que este viernes sea solo de entrenamiento? Te sirve, es así para todos, pero es como que te saca un poco de presión el hecho de que podés entrenar más tranquilo y bueno, ahí pudimos abocarnos 100% eso, conocer el auto, así que bueno, más que conforme.